¡Hey! ¿Te gustaría poder librarte de estas? Pues fíjate que te invito mañana a participar en una clase de presentación del curso gratuito Despierta tu Visión con el que ya ha ayudado a más de 3 millones de personas por todo el mundo a librarse de estas y disfrutar de la belleza de la vida. ¡Te espero!